Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, Alex Taborta reportándose. Trabajando, gracias a Dios, bien trabajadito. Póngale mejorar calidad de video a este gran, gran, gran video, ahí arriba en los punticos, en una esquinita, ahí le aparece mejorar calidad. Y podrá ver esto en Full HD, esto es la carretera que comunica de Ciénega hacia Barranquilla. Oiga, vea, eso está acelerando. Esta carretera es de respetos. Ya empezamos a ver las lagunas que se forman, porque hay muchas veces que se sube el mar. Así se ve de ese colorcito, sí señores. Miren el océano a mano derecha. Miren el océano. 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 La vuelta es que hay que acelerar duro. Pasamos por Ciénaga, complicada la pasada. La vuelta es que hay que acelerar. Ahí lo tienes, damas y caballeros, un día más. Estoy documentando mi vida. ¡Guerrero en mi tierra! Todo esto es mío por ser colombiano. El ir de rueda en rueda, de bache en bache, de peaje a peaje. Me ayuda a entender, a valorar más, 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 más. Y lo digo como experiencia propia. Es que Colombia es lindo y todos los días son difíciles. Todos los días. Hay unos más difíciles que otros. Pero y unos, no, más malos, más duros. El kilometraje, la pierna, el ver descansar el sol, poner a la luna a camellar. Opino que no hay nada más bonito que ser colombiano. El que dice que no quiere ser colombiano es muy bovito. Me encanta. No sé si es por el olor de la tarde. El saber que mi familia está bien. Hay que tener cuidado. Hay que tratar de evitar problemas, inconvenientes. Cuando uno vea que la línea viene mucho carro, abrísse un poquito. Para eso es amplia la vía. ¿Quiere más? Mire, esto es Colombia. En la punta de América del Sur. Sí, Colombia bonita. Ahora dígame, ¿cómo serán los otros países? Wow, me sorprendo, me sorprendo. Es que la verdad me sorprendo, me sorprendo al saber que todo lo que hay aquí, 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 miren, ya me quité las gafas, ya no las necesito. Gafas importantes, unas gafitas de sol, muy importantes. Y de desierto. ¿Cómo la quieres que la aprete? ¿Cómo quiere que la aprete? Más suave o más poquito, ojo, suave, la moto. La moto. Hay que mirar es para adelante. Economizando diésel, oiga, trae, llegamos con un tancao a Barranquilla, rico, a cargar para mi casita. Vamos a recargar energías y otra vez. Oiga, un saludito para toda la gente linda, linda de Berlínas. Berlínas, servicio directo de lujo. De un punto a otro, Berlínas. Berlínas, en especial para el 31.16. Oiga. ¿Qué les parece si vamos prendiendo lucecitas? Medias del trailer, medias del cabezote. ¿Qué les parece si le prendo un pepinito? ¿Qué les parece si le prendo un pepinito? Un saludito para todos los parceros que nos ven la usa, en especial para mi amigo Melo Nenei. También tiene canal en YouTube. El Melo Nenei. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Elo, elo! ¡Ay, ay, ay! ¡No queda nada! ¡No queda nada entre los dos! Ya, estos son árboles. Vegetación, miren, ¡guau! ¡Gracias, papito Dios! ¡Gracias, gracias! Porque nos encomendamos a una mera energía, una sola positiva y yo digo que es el POSITITISMO. Duro, difícil, lo que sea, como sea usted, usted es así, relax. Como el pájaro, vea el pajarito por allá. ¡Volando! ¡Volando! Así como nosotros también, ¡volando! ¡Volando, planeando bajo! Se me dañó el sensor, el trompo de la temperatura del agua. Está caído, miren. ¡Ajá, toca arreglarlo! Pa' bordo de la guapa papi, que no es cualquiera. Un saludo pa' mi amiguito Don Gustavo, acá en Barranquilla. Un saludo pa' mi amiguito, mi amiguito, querido. ¡Dale like! ¡Suscríbase si aún no lo está! Y des el gusto de estar acá. ¡Gracias, muchachos! ¡Gracias! ¡Señorita, querida, mija! ¡My friend, my friend! ¡Thank you very much! ¡I am possible! ¡Positivo! ¡I am positivo! ¡Ya miren, ya las luces se empiezan a prender, ya la gente enciende luces hasta ahora! ¡Comente, comente, 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 comente! ¡Oiga, coméntelo, coméntelo, mi muchacho querido! ¡Estamos tocando el mar! ¡El mar, literalmente, les comento que el mar va a adentrar y va a rozar levemente, levemente la pintura de la guapa! ¿Por qué? Porque vamos a pasar por el lado del mar. Y hasta ahora ventea bastante. Y como ventea bastante, le, miren, mucho viento en contra. Entonces el carro se mueve así. Yo siento que el carro se mueve, chapalea el pa' un lado, pa' el otro. Entonces, hay que... ¡Controlarla! ¡Controlarla! ¡Hey, chery! ¡No! Prohibido pasar en curvas. ¡Ojo, muchachos! Les comento que esta región es llena de mosquitos, moscos. Por el agua, porque el agua se enfosa. Y de todas maneras, este es un ambiente bastante salado. Los carteles, miren, son oxidados. Se los come la sal. Ya viene el mar, ya viene el mar. ¡Tú tranquilo! ¡Tú tranquilo! ¿Cómo la ven? ¡Suave! ¡Está muy feo! 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 Ahí viene el mar 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 Orgulloso Muy orgulloso Deserte acá, Colombia Te amo, Colombia Gracias por darme de tu seno De haber nacido acá Que mi mamá me haya parido Que la mamá de mi mamá la haya parido Y que la mamá de la mamá de ella Que mi papá Que mis hermanos Eso es lo que soy yo Un poquito Solo un poquito Un pedacito De lo que puedo mostrar Espero que le haya gustado Para mí es un placer Estar ahí una vez más Ya saben ¡Háblame Franky! ¡Háblame Franky! Vamos para adelante Al pendiente Ahí estaremos Al pendiente Le damos vía a la gente Vía libre Esto es lo que yo le digo De ser Si a mí me gusta andar suave Yo doy vía Ya llegué Los relojes El cielo está Rosado 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 Ya ahorita Aprendo Las luces del camarote Ya ahorita Cuando llegue Saco las cositas Y a mi Guau Es increíble Le provoca a uno Como es el cielo ¡Saco las pulsas! Y a mi 灰 Marc Perdona No 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 La Revelación número uno del día Usted tranquilo Hágale como usted pueda ¡El Flejes! ¡El Flejes! Un saludito para el Flejes Se volvió otra vez famoso Pues si para el cielo vamos ¡Qué belleza ir al cielo! Inexplicable como estar aquí Usted viéndome y yo Diciéndole lo que estoy viendo ¡Qué belleza irá! ¡Qué belleza irá! Un poquito, nada más Llegamos Melos, melos, melos ¡Hasta la próxima mis amigos! Ya aquí los tengo que dejar Porque